Hola que tal amigos de Hoy Wisconsin Today. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Ella ha llegado desde Florida el día de ayer. Mi Diosa Latina 2019-2020. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar. Te regreso en esta ciudad tan maravillosa. Gracias. Y yo un poquito cansada de tener un día largo de trabajo. Mi voz está un poquito cansadita. Pero estoy contenta. Háblanos. Quiero que te presentes. Nos digas quién eres. Entonces, ¿cómo fue que decidiste participar para Diosa Latina? ¿Y cómo te sientes de ser Diosa Latina? Bueno, mi nombre es Juliana Rivera. Soy de Medellín, Colombia. Pero hace ya cinco años que vivo en Miami, Florida. Me enteré del concurso por las redes sociales, por Facebook. Me pareció muy interesante. Lo estudié mucho y decidí participar. Me preparé y gané y me siento feliz de tener esa experiencia. Qué lindo. Fue una experiencia muy linda. Les cuento que fui a una de las juezas. Me siento muy privilegiada que cada año me escojan de estar ahí con ustedes. Y tú fuiste la reina. Entonces, háblanos un poquito de lo que has estado haciendo desde que ganaste hasta el día de hoy. Bueno, el concurso se realizó en el mes de septiembre. Y después, como al mes viaje para las primeras fotos oficiales, para unas reuniones, para entrevistas, hemos estado trabajando en campañas de prevención acerca del VIH, que es la plataforma del concurso. Y ya este es mi segundo viaje oficial. Vamos a hacer otras entrevistas y ya el día de mañana estaremos haciendo más fotos oficiales. Qué lindo. Entonces, vamos a hablar de un tema muy importante. En la campaña, hablamos, ¿verdad?, cuando fuiste elegida, cuál sería el enfoque de la campaña. Lógicamente, sabemos que es la prevención del VIH. Hablamos un poquito de eso porque estamos hablando fuera de cámaras, con Joshua y contigo, que Milwaukee está en la lista, como la ciudad, escuchen, número 5, con más casos de VIH positivos. Es una cifra que se dice 1, 2, 3, 4, 5, se cuentan fácil, pero ser número 5, o sea, estamos casi a ser número 1. Y quizá la gente no sabe cuál es ese peligro. Si en Mercado 32, en televisión, en Wisconsin, imagínate, y Chicago, un ejemplo número 1, para estar como en televisión como uno de los mejores programas, o XYZ, o reporteros. El VIH es una enfermedad que puede afectar. ¿Qué significa eso para nosotros? Y también tanto en Milwaukee como a nivel nacional. Pues realmente es una cifra muy alarmante, la que se presenta ahorita que en mi boca está como la ciudad número 5 de personas infectadas en VIH. Gracias a la ciencia hay muchas formas de prevenirlo. Y hay muchas formas, gracias a los medicamentos antirretrovirales, para lograr llevar una vida estable y sana, padeciendo esa enfermedad tan lamentable que hasta el día de hoy ha cobrado 34 millones de vidas en el mundo. No, informar a la gente, no cansarnos de informar, de informar, de informar, de informar sobre la prevención, sobre el uso del condón, sobre tomar la PrEP, pero sobre todo decir no, decir no a una noche de locura, decir no a una calentura, decir no, 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 y pensar primero en nuestra salud y en nuestro futuro. Imagínate, hablemos de eso. Estamos hablando de que no importa que seas homosexual o heterosexual, escuchen audiencia, por favor. Nosotros no sabemos con quién ha estado nuestra pareja, ¿correcto? Si estamos conociendo a alguien, no sabemos su historia. Entonces, o si, peor, si nos acostamos con un desconocido, ¿no? Entonces, hablemos de eso. ¿Qué incluyen las campañas? Lógicamente, ¿qué tienen que hacer el uso del condón? Pero mucho más, porque sabemos que ahora se puede vivir con el VIH. Pero háblanos de ese enfoque que están haciendo, esa campaña que has venido a hacer, y cómo te sientes tú, y qué mensaje quieres que reciba la gente. Pues la campaña, lo que tú decías, es mucho sobre el uso del condón, de lo importante que es y lo primordial, pero también sobre tomar una pastilla que se llama PRE, que se toma todos los días, una diaria, que bloquea el cuerpo para que no penetre este virus en el cuerpo que afecta primordialmente al sistema inmunológico. Entonces, quiere decir que existe ya esa pastilla que puede prevenir el VIH. Háblame un poquito, digamos, de, sé que tú, Joshua y todo el equipo de Diosa Latina trabajan muy cerca con clínicas y con personas que son, este, muy, tienen el conocimiento de este tema. Las personas tienen todavía ese miedo de hacerse la prueba, porque sé que también el enfoque es en que nosotros no hagamos la prueba, ¿no? Entonces, ¿todavía está el tabú de que si me hago la prueba la gente lo está haciendo o no? Pues yo siento que el tabú siempre va a existir, porque más que tabú es como un miedo. Y si yo me contagié y no me di cuenta, y yo en qué momento lo pude hacer, y yo, ay, me descuidé la semana pasada, o hace tantos días yo estuve con alguien y no me protegí, pero definitivamente para eso estamos, para decirle a la gente que hay que romper eso y hacerse la prueba, porque es vencer el miedo, el miedo no se esquiva, el miedo se enfrenta, el miedo se abraza y si, pues, desafortunadamente padeces esta enfermedad, lo que te decían atrás, gracias a los medicamentos antirretrovirales, ya puedes llevar una vida sana y una vida normal, tanto así que te puedes volver indetectable. Si te pones juicioso y en orden a tomar el medicamento, te vuelves indetectable y no contagias a nadie más. Pero la prueba hay que hacerla, hay que hacerla solo acompañado, hay que hacerla, porque es despejar dudas y estar claro sobre cómo está nuestro sistema y cómo está nuestra salud en el momento. Claro, te quería preguntar, antes que ganara Diosa Latina, de cuándo ganaste Diosa Latina a hoy, ¿cómo ha cambiado? Digamos, tu vida y qué nos podrías decir, porque sabemos que el ser reina no es algo muy fácil. Entonces, ¿qué consejo les das quizás a aquellas personas que quieren quizás o tienen el miedo de participar en Diosa Latina? Porque miedo me refiero a que quieres, pero te intimida. Y sabemos que ya pronto se va a anunciar que va a las inscripciones. Entonces, háblame de eso. Pues mi vida ha cambiado para bien, sobre todo la perspectiva y la forma de ver las cosas. Yo siento que esos concursos que hacemos en la comunidad no deben de ser como delegados a que solamente es una noche y gané, y es la más bonita y la corona, sino que entender que es un arduo trabajo para y por los demás, que hay que aprovechar todas esas cosas que se nos presentan en la vida, que no tengan miedo ni nada de acercarse, de participar, de conocer el evento. Y vuelvo y lo repito, es un arduo trabajo diario para que la gente te vea como una imagen, como un líder, como alguien en quien puede depositar muchas cosas, en que hay alguien que pueda trabajar en pro de muchos proyectos para la comunidad. Correcto. Quiero que me digas cuál es tu profesión, porque sabemos que tú haces muchísimas cosas, pero aparte de eso, todo lo que haces es importante porque cada vez tienes nuevas metas y nuevos sueños. Bueno, yo soy maquilladora profesional, tuve la fortuna enorme de ser maquilladora en Miss Universo 2019 el año pasado en Atlanta, y esa es mi profesión y lo que yo más amo. Por medio de esto, logré conocer mucha gente y abrir el campo para que no otras mujeres transexuales también lo puedan hacer, porque aunque la plataforma del concurso es la prevención del VIH, pues yo soy una mujer transgénero y para mí eso es fundamental el apoyo que yo le puedo brindar a nuevas generaciones y a nuevas personas que quieran y que me vean como un referente. ¡Qué lindo! ¿Cuáles son tus futuras metas? Bueno, por ahora, mis metas a corto plazo, pues seguir con este concurso, seguir con la labor del concurso y tratar de saltar lo que más pueda, de elevar la plataforma a lo que más pueda, y por ahora no, es vivir el día y buscar como la forma de llegar a la gente y de ser una buena imagen. ¡Qué lindo! Entonces, también quiero que le envíes un mensaje a la comunidad, tanto heterosexual, transgender, transgénero, a todos en general, para que no nos demos por vencidos en las metas, porque sabemos que tú has vivido diferentes transiciones en la vida, eres como una, vamos a decir, una mariposa que se ha ido transformando, fuiste un bebé, un capullito y luego sacó sus alas y salió volando. Entonces, para que no se den por vencidos y sigamos adelante, ¿qué les dirías? Bueno, yo tengo dos mensajes muy importantes, el primero vuelvo y repito, la prevención del VIH, usemos el condón, tomemos la pre, pensemoslo dos veces antes de estar con una persona desconocida, hagámonos la prueba constantemente, referente a mi vida como una chica transgénero, pues decirle a todas estas niñas o a esos niños, a esos niños, los niños que están en cuerpo de niña y las niñas que están en cuerpo de niño, que no se den por vencidos, yo hasta hace poquito, dos semanas, sufrí un caso de discriminación en un supermercado, en Miami, al lado de mi esposo, y para nosotros fue devastador que una ciudad como Miami, en un supermercado, uno sienta la discriminación tan fuerte y el señalamiento, y que no se den por vencidos, que denuncien, que denuncien, que denuncien, que denuncien, no se cansen de denunciar, uno toca muchas puertas y una de todas esas puertas se tiene que abrir algún día, entonces, que a todas las personas que tengan y sientan la necesidad de liberar y de buscar su esencia, que no lo dejen, no lo dejen, no se cansen, y hacerlo con todo, con amor sobre todo, con amor y con respeto. Qué lindo, y sabes qué, qué triste que todavía haya discriminación, y créeme, que hay discriminación tanto como para personas transgénero, para gay, para mí que soy latina, la gente que tenemos acento. Por tu color de piel, por tu creencia, por tu costumbre, por tu idiosincrasia, por todo, por todo, hay un rechazo, y en pleno siglo XXI es devastador vivir esa discriminación. Créeme, vienen las elecciones, y ahí es donde entra la política, muchas cosas, entonces sabemos que debemos de unirnos como comunidad. Vamos a cerrar el segmento, no sin antes, por favor, quiero que les des tus redes sociales, para que te sigan en social media, para que estén al tanto de las campañas que vienen, pero también la página de Diosa Latina, porque sabemos que ya pronto vienen las inscripciones, y estamos buscando chicas de toda parte de la nación y del mundo, si quieren, porque esperamos que se haga mundial también. Entonces, por favor, invita para que estén ya buscando la página de Diosa Latina. Bueno, en los próximos meses ya daremos la fecha de cuando se abren las inscripciones, que se animen, mis páginas y redes sociales están abiertas, mi Facebook es Juliana Rivera, mi Instagram es Juliana Rivera Mecap, lo que ustedes necesiten también con la página de Diosa Latina, el que quiera escribir inbox, que necesite un consejo, que necesite una palabra, aunque sea que necesite que lo escuchen, nosotros estamos para servir a la comunidad, y bienvenidos, anímense porque esa versión trae muchas, muchas, muchas sorpresas. Qué lindo, yo estoy emocionada, como les digo, un poquito cansada, porque ha sido un día largo para mí, muy contenta que Juliana, Joshua, y todo el equipo de Diosa Latina siempre me tomen en cuenta para ser parte del evento, pero también ser parte de esta campaña de prevención, y para ser parte de darle a la comunidad algo a temas de importancia. Así que gracias por sintonizarnos, nosotros vamos a estar trayéndoles más detalles acerca de la campaña, no se olviden de visitar la página de Hoy Wisconsin Today y de Mariela Godínez Muñoz. Hasta la próxima, chao, chao. Gracias. Gracias.